Como dije antes, lo lamento bastante y dije ahorita que él me golpeaba continuamente, esa es la verdad, entonces él me amenazaba mucho en esos días, no obstante me dijo que si me iba para la casa de mi familia con mi hija, también es hija de él, me iba a matar, entonces en esa madrugada del día primero a las 5, como ya lo dije, empezamos a discutir, él llegó, quiso estar conmigo, yo no quise, porque ya como habíamos terminado no había nada que nos unía, solamente la niña y me agarró por los cabellos, forcejeamos, fuimos a la cocina agarrándome de los cabellos, tomó un cuchillo, se le cayó y yo no tuve otra acción que aprovechar el momento y agarrar el cuchillo, que mientras estábamos forcejeando y así pasaron las cosas. El caso no es de nuestra jurisdicción, es de la jurisdicción de Moca, nosotros vamos a proceder a recibir la joven aquí para en el transcurso del día, en unas horas, que la misma sea transferida al departamento judicial de Moca. Ya la joven, hay una orden de arresto evitada en su contra, la cual será ejecutada en estos momentos ya por la entrega que ha hecho el licenciado. Le expresamos a la joven que no tenga temor, sus derechos van a ser garantizados tal como lo establece la ley y la constitución de la República. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.